Y se fueron los participantes del Maryland Million Classic en su edición 20-24. Retrasan Mugatu junto a Little Land, se quedan entre los últimos, viene Musler Time de una vez a buscar la punta. En el segundo lugar va a colocarse Dolish Vita, más afuera en el tercero en David Cole. Para el cuarto viene Crossland, en el quinto se acompaña Market Maven y el ejemplar Hick de Rojax. Más atrás viene colocándose Brilliant Ice con Phil and Woozie, luego se queda el once, Van Scholar. Penúltimo lo hace Little Land, último Mugatu. Recta de enfrente en Laurel Park, pasaron en 23-4 el primer cuarto de milla, Musler Time, el cuatro señala el camino. En el segundo lugar en David Cole, para el tercero avanza Dolish Vita. En la cuarta posición Hick de Rojax, en el quinto se ha quedado Market Maven. Desde el fondo trata de acercarse ahora por la parte de afuera, el número 10, Brilliant Ice. La media milla, 47 segundos y dos quintos. Compacto el grupo, sigue adelante Musler Time. En el segundo lugar va a colocarse el seis, Hick de Rojax. Tuvo problemas el siete en David Cole. Por dentro avanza el cinco, Dolish Vita. Entre ellos ha pasado el número 10, Brilliant Ice, que ocupa la tercera posición. Cuarto está Market Maven. Pasaron en 1-11-3 los seis Fairlands. Resiste la punta el cuatro, Musler Time, pero el acecho es serio por fuera de Hick de Rojax. Y ahora por dentro se coló el 10, Brilliant Ice. Cuando ingresan a la recta decisiva, Brilliant Ice ha tomado la punta afuera en el segundo. Hick de Rojax se quedó en el tercero, Musler Time. Para el cuarto, luce lejos el número 3, Market Maven. En el 10, Brilliant Ice con Jadon Barbosa. Para Annette Oivans se lleva la grande, el Maryland Million Classy del 10 fácil, Brilliant Ice. El segundo lugar es para Musler Time. En el tercero, Mugatu. Cuarto, Hick de Rojax. Quinto arriba, Market Maven. La grande se la llevó Jadon Barbosa con Brilliant Ice. La grande se la llevó Jadon Barbosa con Brilliant Ice.